Y el 8 de diciembre es el Día de la Virgen, Día de la Inmaculada Concepción, patrona del Templo Homónimo, que es el templo principal de la Parroquia del Santísimo Sacramento. Adolfo Calá, Carmen Calá, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, son, para los que concurren por ahí a la procesión, son las voces de la procesión. Eso el viernes. ¿No engancharon lo del... Nunca hicimos de la Inmaculada. ¿La Inmaculada nunca? No, no, no. ¿Y no podemos arreglar algo? Nosotros somos Viernes Santo. Son del Viernes Santo. De ahí no los mueren. No, texto y lectura. Y lectura. Bueno, vamos a hablar un poquito del programa, de lo que va a ocurrir. Ya es tradicional, una fiesta de la Virgen, que es tradicional, pero bueno, en Tandil tiene sus particularidades. Así es. Bueno, la invitación es para el 8 de diciembre, María Inmaculada, madre y patrona de Tandil, y tiene un lema esta procesión, María cuida y bendice el Día de la Virgen. Así que estamos con necesidades, no hay duda. Pero al mismo tiempo le podemos pedir a la Virgen que nos siga acompañando. Bien, esto es la procesión que arranca desde dónde? Desde la parroquia, desde la plaza del centro, 5 y media de la tarde, la concentración. Está dirigida obviamente a todos los fieles y a todas las personas que quieran participar, particularmente a los chiquitos de primera comunión, de una tradición muy vieja de la iglesia que el 8 de diciembre, creo que muchos fuimos los que recibimos nuestra primera comunión el 8 de diciembre, por razones pastorales y demás, que ha ido distribuyendo, pero ha quedado esta fiesta como para la segunda comunión solemne, digamos, de todos los chiquitos de primera comunión, a quienes va especialmente dirigida a la celebración. Una procesión es una expresión pública de fe. Hay gente que no le gusta participar, pero en este caso hay una invitación especial a catequistas, a las familias, de todas las comunidades, de los niños que tomaron la primera comunión. Y entonces se invita a todas las capillas. No las quiero nombrar, pero bueno, podemos ir nombrando algunas. La parroquia, todas. María Auxiliadora, San Juan de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, también a Nuestra Señora de la Sierra, y también los de la gente del campo, de San Antonio de Gardei y San Isidro el Labrador de Fulton. Así que son todas esas comunidades que se reúnen para celebrar a Nuestra Madre. Correcto. Todas esas capillas mencionadas están dentro de la órbita de la parroquia del Santísimo Sacramento. Pero la invitación es extensiva a toda la comunidad. Para todos. El recorrido, porque hay gente que dice, bueno, ¿cuánto se camina? Se suman en camino por ahí. Claro. Sí, el recorrido es hasta el anfiteatro. La idea es partir a las seis de la tarde para siete menos cuarto, comenzar la celebración de la misa en el anfiteatro. No es demasiado el camino, tiene toda la subidita de la avenida, que por ahí puede resultar un poco más pesada, pero bueno, quien quiera puede esperar directamente en el anfiteatro. Bien. Sí, a menos cuarto está prevista la misa, esperamos esos atardeceres hermosos de Tandil para unirnos en la oración todos juntos. Tal cual. Bueno, y ahí una misa concelebrada, que por cierto siempre es, bueno, marca si se quiere el punto central de lo que es las fiestas patronales de la parroquia y de Tandil, en definitiva, porque la Inmaculada es la patrona de la ciudad. Yo lo desconocía el dato, pero parece ser que ya Martín Rodríguez tenía una devoción particular por la Inmaculada y en una capilla muy precaria que hubo en el Fuerte Independencia había una imagen de la Inmaculada que después quedó a partir del tiempo como patrona de nuestra ciudad. No sabía esa historia. Sí, sí, así es. Esa imagen, no sé si es imagen o foto que está, pero no sé si estaba en el Museo de la Parroquia o en el Museo del Fuerte, no sé en cuál de los dos. En el Museo del Fuerte. Creo en el Museo del Fuerte, me parece, sí. Sí, sí, sí. ¿Una que está de este tamaño? Sí, 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 sí. Sí, hay una hora, la que está ahora es la de dos metros, que tiene una figura muy bella, muy hermosa y una familia la donó de a Tandil. Ah, correcto. La talla de mavera, que es una pieza más hermosa de lo artístico, ¿no? Bueno, Adolfo, Carmen, muchísimas gracias. Entonces, fiestas patronales este sábado, 17.30, concentración frente al Templo de la Inmaculada de la Parroquia del Santísimo y de ahí caminando hasta el Calva, hasta el Calvario, no, hasta el anfiteatro, si no se vayan para el otro lado, pues no van a encontrar nada, por lo menos. Bueno, pueden hacer el vía cruz. Pueden hacer el vía cruz, sí. Pero vayan al anfiteatro porque ahí es la misa. Por lo menos si quieren ir a la misa que vayan al anfiteatro. Claro, al anfiteatro. Si quieren hacer el vía cruz, que vayan. También, también. Así es. Adolfo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Carmen, también. Gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Se ve el día de la Virgen. Es la fiesta de la Inmaculada, patrona de Candil.